Gracias, asambleísta Alván. Tiene la palabra asambleísta Fernando Torres. Señora Presidenta, señores asambleístas, luego de revisar las 80 páginas de la ley y sus informes, uno encuentra fácilmente una serie de fuerzas que chocan unas con otras. Por un lado, está la gran propuesta que se hace en la exposición de motivos en beneficio de los emprendedores, permitiéndoles constituir empresas de manera bastante rápida, invocando la necesidad de fortalecer el ahorro interno en el país. Sin embargo, por otro lado, uno encuentra ciertamente un dirigismo bursátil, un dirigismo societario excesivo que de una u otra manera afecta los sanos propósitos que aparecen en algunos aspectos de la ley. El propio Presidente de la República, en su exposición de motivos, entre otras cosas, dice que el mercado de valores ha sido clásicamente la herramienta más útil para el desarrollo del capitalismo. Aprovechemos, dice él, la reforma al mercado de valores en este régimen para lograr democratizar la propiedad y los capitales. Desde el comienzo, llama la atención la ley, porque esta nueva Junta de Regulación va a estar integrada por delegados de la función ejecutiva. Van a incorporarse los superintendentes sin voto, pero con voz. El mensaje que uno puede apreciar desde el comienzo no es otro que el de una clarísima interferencia estatal desde el Ejecutivo para controlar y regular excesivamente el mercado bursátil en el país. Varias son las observaciones que tengo, pero quiero concentrarme en algunas que preocupan, no a las bolsas de valores, pero sí a los inversionistas y a aquellos que realizan actividades societarias con razones de índole productiva. Lleva muchísimo la atención, señores asambleístas, que en el artículo 49 de la reforma, se establece un cambio a la naturaleza misma del fideicomiso mercantil. Así, según la Ley de Mercado de Valores, los bienes que se encuentran dentro del fideicomiso mercantil son inembargables y no pueden estar sujetos a ningún tipo de medida cautelar. En la reforma no se cambia la inembargabilidad, sí se modifica el tema de la medida cautelar. Resulta entonces que si uno hace una inversión en un proyecto inmobiliario, ahora no le pueden embargar la inversión, tampoco puede ser objeto de medida cautelar alguna la inversión hecha. Con la reforma ya pueden pedirse medidas cautelares por parte de las entidades públicas que tengan una acción de cobro en contra del ciudadano. Me pregunto yo, ¿quiénes van con toda la seguridad y certeza del caso hacer inversiones en fideicomisos mercantiles sabiendo que el Estado o cualquier entidad estatal, llámese municipios u otras, pueden establecer medidas cautelares que ponen en peligro y zozobra al inversionista? Ya se aprobó en septiembre del 2012 la Ley de Derechos Laborales que permite llegar a accionistas socios de empresas cuando la empresa debe o adeuda por temas laborales o tributarios a entidades estatales. Este es un tema de gran preocupación y yo sí pido a los miembros de la Comisión que dejen las cosas como están, que sean inembargables y no estén sujetos a ningún tipo de medida cautelar las inversiones que hacen los ciudadanos del país en fideicomisos mercantiles como aquellos fideicomisos constituidos para proyectos de orden inmobiliario. Adicionalmente, señora Presidenta, en el ámbito societario me preocupa muchísimo el que se establezca que las compañías en el Ecuador van a tener en su objeto social una sola actividad. Si uno ve el clasificador de actividades resulta que una empresa constructora ya no va a poder dedicarse a actividades de orden inmobiliario. Una empresa pesquera ya no podrá dedicarse ni siquiera a actividades conexas porque según el clasificador que consta en el proyecto cada una de esas actividades se encuentra completamente separada. La razón de ser de las empresas es que puedan desarrollar actividades principales, secundarias, conexas o no. Pero lo grave, señores asambleístas, es que si una empresa, una compañía anónima, una compañía limitada u otra realiza actividades que no están dentro de su objeto social la compañía no se obliga y quienes responden son los socios, los accionistas o los representantes. ¿Qué puede ocurrir en la práctica? Un negocio, un contrato celebrado por una compañía con un tercero. Resulta que el tercero dice que ese contrato lo celebró el representante de la compañía fuera del objeto social. Por lo tanto, no se obliga a la compañía y se obliga directamente el socio con este tercero. Este es un gravísimo error, señora Presidenta y señores asambleístas. Pero lo más grave es el hecho de que una compañía, según esta reforma que se propone, ya no va a poder celebrar cualquier tipo de contrato. Solamente se le permite celebrar los contratos que razonablemente corresponden a su objeto social o son necesarios para su existencia. Aquellos contratos que se consideren que están fuera del ámbito del objeto social simplemente no surten los defectos legales. ¿Se imaginan ustedes el nivel de inseguridad jurídica que habrá en el país con esta serie de modificaciones que se hacen al sistema contractual en el Ecuador? Otra de las propuestas de fondo que se hace en el proyecto es el de la inoponibilidad de la personalidad jurídica. En la actual ley de compañías en el artículo 17 algo se trata del tema. En este proyecto se lo desarrolla a fondo. Esto significa que por varias razones no responda la compañía como tal sino que respondan sus socios, sus accionistas e inclusive sus administradores. La propuesta que se hace en la ley no es nueva. Existe en la legislación comparada en Inglaterra, en Estados Unidos e inclusive con bastante desarrollo en Argentina. Sin embargo, en la forma como se propone en la ley va a resultar que no se necesite en todos los casos de declaración judicial para que se produzca la inoponibilidad de la persona jurídica. establece una salvedad que no tiene mayor explicación el artículo 92 de la propuesta. Existe también otra relacionada con el ámbito societario que les pido a ustedes, señores asambleístas, la analicen detenidamente. Hoy por hoy se pueden embargar acciones de compañías anónimas. No se pueden embargar participaciones de compañías limitadas. Sí se pueden embargar las utilidades que recibe el socio de una compañía limitada, pero no se pueden embargar las participaciones y esa es la razón por la cual en el Ecuador se constituyen compañías limitadas en lugar de compañías anónimas. ¿Qué establece el proyecto en este punto? Que se podrá establecer medidas cautelares y prohibiciones de transferencia también sobre las participaciones de las compañías limitadas. Con ello se deja en plena zozobra de la humedad a quienes son socios de compañías limitadas. Esta reforma, señora Presidenta, rompe años de una tradición muy saludable en el ámbito societario y esta ruptura se produce en beneficio de las entidades públicas cuando hay de por medio una coactiva. Si ya vamos a tener problemas en los fideicomisos mercantiles, adicionalmente vamos a tener otro problema para los socios en las compañías limitadas. Estas propuestas desnaturalizan completamente lo que dice que quiere hacer la ley, fomentar el ahorro interno. ¿Quién va a ahorrar en una inversión societaria o un fideicomiso mercantil sabiendo que su inversión no va a estar suficientemente protegida? Existen otros temas que preocupan. En el artículo 135 de la reforma se establece que no se podrá mediante la diligencia judicial de exhibición conseguir que los informes de auditorías de la superintendencia de compañías lieguen a socios o al público. Sin embargo se establece una excepción en caso de que el presidente de la república el vicepresidente y otros funcionarios requieran esa información directamente se la envía. Yo no encuentro explicación para que esto pueda. Tiene un minuto asambleísta. Y así hay otras más señora presidenta pero básicamente lo que preocupa y que ya lo relaté es en el tema de la inoponibilidad de la persona jurídica. Se establece un procedimiento para que esto ocurra. Sin embargo y con esto concluyo señora presidenta uno puede demandar que se levante el velo societario y no tiene que presentar ninguna prueba y con la demanda ya puede pedir que el juez dicte una medida precautoria en contra de la empresa. ¿Qué ocurre si el juicio se demora cuatro o cinco años y al final no le dan la razón al actor? Bueno podrá iniciar una acción de daños y perjuicios la empresa a través de sus representantes pero han pasado cinco años en que esa empresa simplemente va a tener inmovilizados activos inmovilizados bienes y sus socios o accionistas sin poder transferir sus acciones o participaciones. Hay otras observaciones que haré oportunamente en llegar a la comisión pero estas espero que sirvan para entender que una ley que tiene buenos propósitos en la exposición de motivos con una defectuosa formulación más bien va a conspirar contra aquellos que quieran con el ahorro individual invertir en este país. Muchas gracias.